... Las 15 minutos de la noche de esta noche de agosto disfrutándola al fresquito en el centro de la ciudad en esta plaza Marqués de Heredia y esperando que vosotros nos acompañéis a través, al otro lado de la televisión pero también a través de las redes sociales Carmen, ¿cómo va la cosa? Pues muy bien, mira, hay alguno que nos ha pedido que a ver si le toca para su aniversario, para celebrar el aniversario Mira qué bonito, también te digo una cosa no esté esperando que te toque para quedar bien, chiquillo, es chiquillo seguro Chiquillo, chiquillo, esto es muy nuestro Ya sabes lo que te tengo que decir, que te ponga las pilas y si después te toca el regalo, mejor, pero chiquillo Hombre, si le toca, pues ya tiene dos cosas y queda mejor Claro, claro, pero no descuide esas cosas esas cosas no se pueden descuidar Recordamos el camino Pues tienen que contarnos cómo están viviendo estos días subir una foto a Instagram o a Twitter y utilizar el hashtag Noches de Agosto y mencionarnos en arroba interalmeria tv Así de sencillo Nos pueden contar lo que quieran que se pueda contar Claro, que se puedan contar, por ejemplo, que han estado en la Alcazaba en alguna de las actividades nocturnas O están ahora en el concierto de Omar Monte Por ejemplo, nos mandan una foto Que le dice un amigo Oye, participa, a ver si nos toca Venga, yo quiero ver una foto de Juanjo García en el escenario, por ejemplo Que no la manden Carmen, muchas gracias Hasta ahora Yo decía lo de la foto de la Alcazaba porque si tenemos que hablar de las noches de Agosto tenemos que hablar de la noche de la Alcazaba La Alcazaba se ha convertido en un espacio en espacio escénico, espacio de recreo, espacio de cultura Si ya lo es, porque es el principal monumento en la ciudad Máximé, con la propuesta cultural y turística de verano Cuando la Alcazaba abre sus puertas por la noche es una delicia contemplar la luna, la bahía, desde sus murallas Me acompaña la delegada territorial de Cultura de la Junta de Andalucía Eloisa Cabrera Eloisa, buenas noches Muy buenas noches Bienvenida Muchísimas gracias Bueno, y enhorabuena, ¿no? Por lo que estáis haciendo con la Alcazaba La vida que le estáis dando Yo creo que, como bien has dicho, Alfredo La Alcazaba es el primer monumento de la ciudad de Almería Y tiene que ser una Alcazaba abierta a todos los almerienses Y a todas las personas que nos visitan Y qué mejor hacerlo, además, con cultura Llevando cultura a ese ya de por sí templo de la cultura Que es la Alcazaba Y estamos muy contentos, la verdad es que estamos muy contentos Hay más de 50 propuestas Que empezaron el día 3 de agosto Y estarán hasta mediados de septiembre Y la verdad es que damos todos los días Con aforo completo Qué bueno Y estamos muy satisfechos, ¿no? Con esa respuesta que han dado los almerienses A su Alcazaba, ¿no? Al llevar la cultura Y también por esa apuesta, ¿no? Que está haciendo la Consejería de Cultura En apoyar al sector cultural almeriense Yo creo que es muy importante en estos momentos Tan difíciles para todos Tan complicados para todos Siempre con una cultura segura Como no nos cansamos de decir Con limitación de aforos Con todas las medidas de seguridad Que en cada momento nos va marcando La Consejería de Salud Pero sin dejar de hacer ningún tipo de actividad Para apoyar también al sector cultural Que tanto lo necesita Lo vimos, vimos la muestra Lo hablábamos antes fuera de antena, ¿no? El Festival Anfitrión de Artes Escénicas El arte, la cultura almeriense Estaba representada con un par de compañías, por ejemplo Efectivamente, nosotros quisimos este año Desde la Consejería de Cultura Que en un programa tan importante Como es el programa de más anfitrión Que además fue por primera vez el año pasado Que solamente está en Itálica, Baelo Y que se amplió el año pasado A la Alcazaba de Almería Queríamos darle también esa cabida Que tuviesen cabida las compañías almerienses Y de los nueve propuestas que hubo En la provincia de Almería Dos eran de compañía almeriense Un lujo de festival, por cierto Pero de aquí hay que animar a toda la gente A que lo haga suyo y que lo disfrute Porque es una delicia poder ver espectáculos Como los que se vieron este verano En un espacio como es la Alcazaba Es que es un espacio único Claro, es tremendo Bueno, y además, como tú decías Este mes de agosto Con propuestas para toda la familia Porque hay actividades para los niños Hay actividades para los mayores Hay flamenco, hay jazz Hay danza Hay cuentacuentos Sí, lo hemos abierto A un público familiar también Sabemos que ahora mismo También es un turismo familiar El que más se está moviendo Y hemos enfocado todas las actividades También a un público familiar Y hemos tenido Pues lo hemos dividido En distintas noches Noches de títeres Noches de teatro Ahora estos días Noches de jazz Nos quedan noches de local Visitas guiadas Visitas teatralizadas Sin olvidar tampoco La difusión del patrimonio Que es fundamental El poner en valor Nuestro patrimonio También con talleres Para los más pequeños Y la recuperación Porque seguís trabajando Ahí, cuando uno visita la Alcazaba Ve que se está trabajando Y que la Alcazaba Es un monumento vivo La Alcazaba Yo creo que los almerienses Teníamos La Junta de Andalucía Tenía un debe Con esta provincia En muchos aspectos Pero sobre todo Con el primer monumento De nuestra provincia No solamente de la ciudad de Almería Sino de la capital El primer monumento De la capital Y se está trabajando Yo creo que se está haciendo Un trabajo serio Un trabajo paso a paso Muy bien coordinado Con un equipo directivo Yendo sobre todo también A los servicios técnicos A las personas Que nos tienen que asesorar Correctamente Y con una apuesta La verdad es que Muy decidida Y muy valiente De la Consejería de Cultura De nuestra consejera Que viene con mucha seguridad A la provincia de Almería Que ya lo dijo Que la Alcazaba Estaba en la hoja de ruta De este nuevo gobierno Del presidente Juanma Moreno Y a los hechos Nos remitimos No lo decimos por decir Ahí está la restauración Que está ahora mismo Se está ejecutando Esa restauración De la Muralla Norte En el primer recinto Pero en breves fechas Empezaremos también La restauración Y sacaremos la licitación Del muro de la vela De la torre del homenaje Y a final de año Tendremos prácticamente Los proyectos De todas las murallas ¿Con qué objetivo? Poder presentarlo Al siguiente marco Presupuestario Es decir No lo decimos Sino que realmente Lo que estamos es Haciendo un trabajo Y la investigación Que era fundamental Y por primera vez En la historia Tiene la Alcazaba De Almería Un proyecto general De investigación Que se aprobó hace poquito Y que en octubre Este año Se llevará a cabo también Qué maravilla Qué maravilla Pues nosotros Encantados De que eso sea así De poder contarlo Y sobre todo De tenerte aquí Para que nos lo cuente Eloisa Muchísimas gracias Muchísimas gracias A vosotros Porque ahí tenéis La Alcazaba Para lo que necesitéis Y a Inter Almería Os lo digo Si algún día queréis Hacer algo allí Estáis en vuestra casa Pues ahora que lo dices Eloisa Yo me imagino Estas noches de agosto Algunas de estas noches de agosto Allí en el tercer recinto De la Alcazaba Cuando vosotros queráis A vuestra casa vais Porque la Alcazaba Es la casa de todos los almerienses Efectivamente Muchísimas gracias Eloisa Muchísimas gracias a vosotros Y buenas noches de agosto Todavía nos quedan algunas Todavía nos quedan algunas Igualmente Me voy hasta Hasta el templo de las patronas Hasta la iglesia de Santo Domingo Continúa su septenario Y continúa La ofrenda florale Todas las noches Almerienses Colectivos Instituciones Se ponen a los pies De la patrona A llevarle flores A llevarle nardos La flor de la virgen Esta tarde Hemos estado también allí Hemos estado En el templo de la patrona Visitando a la virgen Y siendo testigos De lo que allí ocurría La celebración del septenario Pero también La ofrenda floral Allí ha estado Michel Por cierto La ofrenda floral Venimos por donde sufra A ver A ver A ver A ver A ver Ven Por que la casa Bueno pues El reino que nos está Haciendo ahora No lo recuerdo ¡Gracias! 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 Aquí, en la patrona, porque hace un segundito hacía la ofrenda floral la Junta Andalucía. Ya saben ustedes que con esto del COVID lo van haciendo administraciones, cuerpos, lo van haciendo cada día, ¿no? Hoy le tocaba a la Junta con el gustazo de tener a la consejera de Cultura a partir del Pozo aquí en Almería. Muy buenas. Muy buenas, encantada. Muy feliz, muy feliz, muy emocionada. Yo, todo el mundo sabe que me siento medio almeriense. Vengo muchísimo desde hace muchos años y tengo una vinculación muy especial, por tanto, con mi patrona. Y, en este año, pues yo, además, me había comprometido a venir, precisamente, estuve aquí visitando para ver a la Virgen, con motivo de la restauración del manto. Y me comprometí a venir y he venido desde Sevilla expresamente para estar con ella, con todos mis compañeros de la Junta Andalucía, para hacerles esta pequeña ofrenda, con los cuerpos, en fin, con el 112, el 061, pues todos los que tanto nos cuidan en estos momentos. Y la verdad es que me ha resultado muy bonito, muy emocionante, una familia preciosa, dedicada a la mujer, maravillosa, una ofrenda muy emocionada. Y luego el presidente me ha regalado mi pin de la Virgen del Mar, preciosísimo, que me lo llevo en el corazón, para que esté conmigo siempre y, bueno, con todos mis compañeros. Y, en este año, pues, dedicamos todo a esas personas que hemos perdido, a esos familiares que tan mal lo han pasado y, sobre todo, también, y con mucha esperanza, a todos, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad que tanto nos siguen cuidando. Así que va por todos ellos y emocionada de estar aquí. Muchas gracias. Últimamente tenemos mucho en Almería, lo cual es muy bueno, porque normalmente vienes con proyectos debajo del brazo, eso es bueno. Bueno, hoy he venido a ver a la patrona. Hoy solo a ver a la patrona. Hoy he venido a ver a la patrona, que mejor proyecto que ese, que ver a la patrona, para que me ilumine, a tomar buenas decisiones y que, en fin, todas las decisiones que tome con esta provincia que tanto adoro y con Andalucía, pues, sean buenas para los andaluces. Es lo único que pensamos, envolcarnos con ellos, en cuerpo y alma. Trato con una feria, pues, que todavía no es la feria nuestra, nuestras tradiciones, pero ya llegará, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. En cuanto haya feria, aquí estaré. Yo no me pierdo en Almería. Procuro perderme lo menos posible. Así que, aquí estaré. Sin problema. Tenemos a la patrona, que es lo más grande. Eso esperemos. Muchísimas gracias, ¿vale, Patricia? A vosotros. Muchas gracias de corazón, ¿eh? Y un besito para todos mis amigos y mis amigas de Almería. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Bueno, pues, Alfredo, compartíamos un momentito con la consejería de Cultura Patricia del Pozo, que está aquí en Almería y que se siente un almeriense más. ¿Cómo veis? Pues, bienvenida la consejera y, como decía Loisa, que venga muchas veces más, que ya lo hace, de por sí, ¿no? Bueno, vamos a echar mano de la memoria, ¿eh? ¿Queréis? Vamos a recordar otra feria en condiciones, feria, feria. Bueno, pues, en una feria de Almería que se precie, no podía faltar nunca, ni va a faltar nunca, el homenaje a la gastronomía, evidentemente. Y con todo, con los stand de sabor de Almería, pero sobre todo con el concurso gastronómico, cuando las mujeres, los hombres de la ciudad, pues, se ponen manos a la obra, en los fogones, a preparar exquisitos platos de nuestra gastronomía tradicional, unos trigo, unos curullos, en fin, eso también es feria y lo echamos de menos este año. Gracias. 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 caso para la fotografía, una nueva muestra fotográfica, cada dos o tres meses se cambia la temática y esta mañana se inauguraba esta nueva exposición que está a disposición de todos los almeriense que quieran pasear por este tramo del paseo, en este caso con paisajes almeriense. María José Carrillo ha estado allí. ¡Gracias! ...hemos venido al centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva muestra fotográfica que está llenando este paseo de alegría, de animales y de imágenes que estamos seguras les van a encantar. Estoy con Carlos de Paz, que es un poco el artífice de que este corazón de la ciudad se haya llenado de fotografías en los últimos meses. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vemos esta nueva exposición clave visual. ¿Qué tenemos aquí para ver tanto los almerienses como los visitantes que estén estos días por nuestra tierra? Bueno, mucha y buena fotografía de naturaleza. Clave visual es un grupo de fotógrafos de naturaleza almerienses, o sea, son fotógrafos almerienses con una proyección internacional fortísima. Es decir, hay gente que ha ganado premios, miembros del colectivo clave visual que han ganado premios internacionales, tienen un reconocimiento importantísimo. Y aquí vamos a ver una muestra de fotografía de naturaleza en sus diferentes aspectos, tanto paisajística como paisaje, animales, pero todo centrado en Almería. Es decir, son todo fotografías realizadas aquí en Almería. ¿Se trata de alguna forma de poner en valor nuestra tierra a través de nuestra fauna? Efectivamente, bueno, fauna, paisaje. Digo que hay una variedad bastante importante de técnicas y de planteamientos estéticos, pero eso prefiero que sean ya los miembros de clave visual que vendrán a la inauguración, que están en la inauguración las que expliquen exactamente. Pero bueno, vemos que hay un nivel de calidad altísimo en todas las fotografías y ya digo que es que hay gente que hace viajes extraordinarios a Islandia, África, en fin, con una calidad de trabajo absolutamente altísima. Carlos, usted ha sido uno de los creadores de esta propuesta de que el paseo de Almería se llene de fotografías. ¿Cómo está siendo esta experiencia? Pues bien, bastante interesante. Vamos a ver, traer la fotografía a la calle significa, podríamos decir, llevar el museo a la gente, ¿no? Acercarlo un poco a la gente, porque es verdad que muchas veces las propuestas que se hacen en el museo, bueno, pues porque queremos salir a la calle por otras circunstancias, no siempre tienen la respuesta por parte del público que normalmente desearíamos, ¿no? Entonces acercar el arte a la calle me parece que es algo que está muy bien. No se me ocurre otra cosa, mejor que pasear por el paseo, ¿no? Y dedicarte a poder ver una exposición de fotografía en este caso interesante. ¿Cuántas muestras hemos podido ver ya desde que comenzaron a realizar estas exposiciones en el centro de la ciudad? Bueno, esta es la primera, segunda, tercera, la cuarta. Cuarta, quedan otras dos más. Son seis exposiciones al año, aunque, bueno, por problemas técnicos, esta la hemos tenido que retrasar, se tendría que haber inaugurado antes, pero nos quedan todavía una, que serán los independientes, que son fotógrafos que no están en ningún colectivo, y luego la última, la de desencuadre, que somos los organizadores del tema y será la última. ¿Adaptar la fotografía a este formato grande es complicado o se puede adaptar bien? Bueno, la verdad es que requiere de un trabajo técnico bastante importante y muy serio. A mí me ha sorprendido, hay una empresa que es la que realiza todo el montaje, tanto del expositor como de la obra impresa, porque podemos ver que el material, si no es un material plástico al que estamos acostumbrados, es un material rígido. Ay, es verdad, claro, yo no lo había tocado. Es casi cerámico. Y entonces, imprimir con esta calidad en estos materiales es algo que muy poca gente puede hacer. De hecho, la empresa que está haciendo esta impresión, bueno, es única en Almería, ¿no?, en este tipo de calidades. Y bueno, hay un buen diálogo entre la empresa y yo, que me encargo del proceso técnico. Ay, perdón, es que estoy hablando con la mascarilla. Ya, es que es fastidiado, es fastidiado, Carlos. No me lo cuentas porque lo vivo igual que tú cada mañana. Entonces, realmente, al principio teníamos dudas e hicimos pruebas, pero yo siempre me quedo con un detalle. Si nos fijamos en las letras pequeñitas, pequeñitas, que siempre es algo que da mucho problema, vemos que hay una definición bastante alta. Y luego los detalles de degradados, de pequeños cambios de tono de luz, en otro tipo de impresiones que hemos visto por ahí de exteriores, se llegan a empastar, no consiguen la calidad suficiente que vemos en este tipo de fotografías. Aquí se perciben perfectamente. Sí. ¿Estáis contentos, el grupo Desencuadre, con esta iniciativa? ¿Estáis satisfechos? ¿Estáis obteniendo lo que pensabas? Sí, sí. Sí, esperamos, además, tenemos pendiente que el año que viene podamos renovar convenios y podamos continuar y ampliar un poco el proyecto. Pues, Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido. Te dejo que vosotros tenéis esta mañana muchos jaleos. Sí, sí, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ya lo habéis visto. Estas son algunas de las fotografías que se exponen desde hoy en este Paseo de Almería. Sin embargo, son 30, así que os animamos a que vengáis y podáis disfrutarlas todas desde Puerta de Purchena hasta la Punta Bajo del Paseo y veáis qué maravilla de la naturaleza, de las flores, de la fauna hay en esta tierra. Me sumo la invitación de María José a la que acudáis a ver la exposición. Magníficas obras de arte, obras de arte. Y creo que os quiero animar a que mañana presenciéis otra obra de arte. La propuesta de la Ocal. Si hablamos de noches de agosto, de noches de feria, hay un colectivo que es protagonista todos los años, afortunadamente. Es la Ocal, la Orquesta Ciudad de Almería. Y mañana tiene su noche grande en la ciudad. Una noche en la que además va a homenajear al cuadrito de Liverpool con alguna que otra sorpresa sobre el escenario. Pero lo mejor de todo es que veremos al frente de la Ocal, como siempre, con su batuta, a Michael Thomas, que está esta noche con nosotros. Michael, buenas noches. Buenas noches, Alfredo. ¿Todo bien? Bienvenido. Estoy encantado de que estés conmigo. Yo más. Oye, qué bien. Mañana por fin otra cita con la Ocal. Sí, estamos emocionados porque podemos tocar toda esa música magnífica de los Fab Four de Liverpool. Y sí, con cantantes increíbles de por aquí. Sí, sí, porque hay mucha aportación almeriense. Sí, sí, sí. Creo que va a estar, incluso el propio concejal de Irobrú va a estar sobre el escenario. Exacto, exacto. Antonio Álvarez. Sí, 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 sí. Son expertos en esa música, bueno, en muchas músicas, pero realmente los Beatles lo hacen de manera increíble, ¿no? Ajá. Sí, sí. Cuéntame, ¿cómo afronta la Ocal un repertorio como este? Pues la Ocal, siendo una orquesta muy joven, ¿no? Llevamos tiempo tocando música clásica, pero también, como son todos de la generación jóvenes, están muy acostumbrados a tocar todo tipo de música de rock, de pop, etc. Entonces, para ellos esta música está en su sangre. Yo, por mi parte, aunque soy de otra generación, también porque mi familia escuchaba a Beethoven, a Sotacovich, pero también a los Beatles, a los Rolling Stones y luego más tarde tuve la suerte de trabajar mucho y muy de cerca con Paul McCartney y, por ejemplo, nos escribió a mi cuarteto allí en Londres un cuarteto de cuerda y tocamos mis arreglos para mí. Para él, de cosas como Eleanor Wigby, que mañana saldrá en el concierto. Qué bueno, qué bueno. Es la arregla de la música, ¿no? Que podemos estar admirando a la Ocal interpretando una pieza de Beethoven, por ejemplo, y mañana hacerlo con partituras de los Beatles. Sí, creo que es una de las orquestas con más abierto su abanico de repertorio de toda España. Y no es mala cosa, hoy en día hace falta, hasta cierto punto, llegar a todo tipo de oídos y nosotros encantados, ¿no? Claro, es una forma también de acercarse a otro público diferente, que de esta mañana también admire el trabajo de los profesionales de la Ocal y de esa manera también se puede acercar a los clásicos, ¿por qué no? Y la feria es una oportunidad muy importante para poder un poco abrir este repertorio, ¿no? No toca hacer siempre música clásica en un concierto al aire libre, pero no solo eso, sino con otros festivales aquí. Fiscal, por ejemplo, hace música de cine y a la plantilla les encanta. Se ha convertido la Ocal en imprescindible en la ciudad. Yo creo que eso es bueno para la Ocal, pero también para la ciudad, ¿no? Hombre, y la gente viene a todos los conciertos, incluso durante el tiempo del virus han venido en cantidad, ¿no? A los conciertos, apoyándonos primero en plan virtual, ¿no? Pero... Y se nota en la calle aquí, la gente te acerca y te anima a seguir con la labor, ¿no? Y todo el mundo está muy por trabajar, no solo con la Ocal, sino con la cantera, con la orquesta joven, la Almería y la orquesta infantil y... Y en este caso, ¿cómo se adapta el trabajo de la orquesta? Porque los maestros, las maestras de la orquesta se conocen y ya tendrán esa sinergia entre ellos. Sí. ¿Cómo se complementa con las personas que mañana van a intervenir en el concierto, que no forman parte de la Ocal, que están acostumbradas a otro ritmo y a otra forma de trabajar? Sí, pues es siempre el problema, bueno, en teoría un problema, ¿no? Trabajar con gente de otro género de música que utilizan otro vocabulario, etc. Pero es que una vez que haya entendido que utilizan una palabra no sé qué para él en la música clásica, decimos Crescendo, por ejemplo, a lo mejor utilizan otro. Pero es simplemente cuestión de empezar a entendernos y luego el resultado final está para todo el mundo lo mismo, ¿no? Da igual si vienen de la música clásica o rock. Claro, al final la música es un lenguaje universal. Exacto, exacto. ¿Dónde disfruta más Michael Thomas, con Beethoven o mañana con los Beatles? Pues mira, todo el mundo en la música clásica te dicen que debería encontrar tu niche y hacer solo Schubert o solo música barroca o solo música moderna del siglo XX, siglo XXI y nunca haría eso. Que me gusta tocar música de los Beatles un día, de David Bisbal otro y de Beethoven otro. Quizás por eso ahí está la clave de local y el cariño que Almería tiene a su director. Tú notas el cariño de la gente, ¿no? Sí, muchísimo. Me siento casi almeriense. No tengo todavía... No, quítalo de casi, eres almeriense. Me encantaría, me encantaría, pero me falta el acento todavía. Bueno, bueno, bueno. Bueno, tú te sueltas un qué es lo que es y ya está. Y ya está, pero tú eres un almeriense más. Bueno, muchas gracias. Michael, muchísimas gracias. Un gran placer. Recordar que mañana es el concierto en la Plaza Vieja, es la cita, ese homenaje al proyecto de Liverpool, a los Beatles, que va a ofrecer la Ocal. Todo un lujo tener en nuestra provincia, en la capital, esta orquesta y mañana la podemos disfrutar. Está claro que en una noche de feria, de no feria, la Ocal tiene que estar. Y este año también está la Ocal, afortunadamente. Michael Tomás, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Igualmente. Un placer. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Creo que nos vamos con Alba, que está en directo en el recinto ferial. Alba, ahí están los cacharritos. Hola. Hola, Alfredo. Hola. Pues aquí estoy, en lo de los gofres, un clásico para todo el mundo que se me antoja un poco de dulce. Y digo, voy a acercarme aquí a ver qué me cuenta la gente del Día del Niño, si están subiendo muchos cacharritos, si no. Vamos a ver qué nos dicen. Todo tuyo, todo tuyo. Hola, buenas noches. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Frese. ¿Y tú cómo te llamas? Loli. ¿Qué tal? ¿Habéis venido hoy al Día del Niño o habíais venido antes a la feria? He venido antes. Sí. Yo también. ¿Pero hoy habéis subido en más cosas? Sí. ¿En qué habéis subido? En el Pulpo y lo otro no sé cómo se llama. ¿No sabes cómo se llama? El Gusano Loco. Ah, en el Gusano Loco. ¿Y os vais a subir ahora más o a qué habéis venido a compraros? Eh, limonada. Una limonada. Ah, vale. Que vosotras no venías por un cre... Pues están muy buenos, eh, los de aquí. Luego otro día, si queréis compraros algunos, ¿entonces vais a contaros más cosas o no? Sí. Vale. ¿Y vais a cenar o ya os vais después? Sí, vamos a cenar. ¿Ya habéis cenado? No, vamos a cenar. Vais a cenar ahora. ¿Y dónde vais a ir? Ah, no sé. No lo sabéis. No sabéis qué vais a hacer, ¿no? Bueno, niña, pues que lo paséis muy bien. Oye, tú vas muy guapa, ¿eh? ¿Lo tenías ya o es de este año? Es de este año. Es de este año. Pues va muy, muy, muy guapa, ¿eh? Vamos a ver qué nos cuenta. Pasadlo muy bien. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamáis? Marina. Ahí no. ¿Qué más? ¿Qué tal? ¿Habéis venido a comprar un gofre o un creador o algo? Sí, un puñuelo. Un puñuelo. Es que son típicos, ¿eh? De aquí los puñuelos. Están muy buenos. ¿Y qué tal? ¿Lo habéis montado en algo? Sí, la hemos subido. En el gigante de Quiequieles, también en el barco y en la cártel. En la cártel. ¿Y tenéis pensado en montar más cosillas? Sí, sí. En todo lo que podamos. Estáis aprovechando el día del niño, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Y vais a venir más días? Sí, yo creo que voy a venir otra vez el viernes. El viernes. ¿Qué os está pareciendo esta no feria? Diferente, pero bien. Bien. Está muy bien. ¿Tenéis ganas ya después de un año sin feria? Sí, muchas, muchas. Bueno, chicas, pues que lo paséis muy bien, que disfrutéis de la feria. Vamos a ver si nos cuenta alguien más algo, Alfredo. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo os llamáis? Salvo. Lucía. ¿Y qué eres? ¿Qué tal? ¿Qué habéis venido a compraros? Unos puñuelos. El mundo viene por los puñuelos. Es que son un clásico de aquí. Eso como. Es que los cofres son para Navidad. Verdad, de los cofres son para Navidad. ¿Y qué? ¿Habéis montado ya en algo? Sí. ¿Habéis montado? Es que en el ratón vacilón. En el inmerter, allí, allí. Ese da miedillo, ¿eh? En el ratón vacilón también. ¿Qué más? En el barco. En el barco. Y es una cosa que sube y baja, que es como la ranita. Así como el canguro, ¿no? Como la rana de siempre. ¿Y ahora vais a montar en algo más o ya vais a cenar? Ya a comer y a la casita. ¿Dónde? ¿Vais a cenar en algún sitio? Sí. ¿Dónde vais a cenar? Ahora, un rato. Ahora, un rato. ¿Pero no sabéis dónde? Seguramente en el chico. Donde pillemos, donde se pueda. ¿Dónde se pilláis, no? Donde pillemos. ¿Tenéis ganas ya de que hubiera un poco de feria, aunque no sea como todos los...? Sí, por lo menos que haya feria, que llevamos ya dos años sin feria. Los puestos físicos que lo han quitado, los puestos. Ya, para compraros las cucerillas, las cosillas. Estaría bien, estaría bien. Bueno, bueno chicos, porque lo paséis muy bien esta semana, ¿vale? Vamos a ver aquí la chiquitina. Hola, buenas. ¿Cómo te llamáis? Aquí. ¿Qué tal? ¿Has venido con todas las familias, no? ¿Habéis venido hoy especialmente por el Día del Niño o habíais venido antes? Ya venimos ayer también. ¿Y qué hoy está apareciendo? Es que se está controlando la gente con más calma. ¿Teníais ganas ya de que hubiera un poco de...? Que se termine todo, que haremos ganas. ¿Y vais a venir más días? Pues no lo sé. Según. Según, ¿no? Según los pillos. ¿Por qué no? ¿Y vais a salir algún día al mediodía, aunque no hayas feria de mediodía? Mañana voy. Mañana. Mañana, ¿no? A tomar una tapilla o algo, ¿no? ¿Qué has venido con tu nieta? ¿Habías visto, no? Con mi hijo, mi nieta. En cuanto no han visto, no han ido corriendo. Bueno, que se van haciendo. La chiquitilla había que montarla en algo, ¿no? Bueno, pues que lo paséis muy bien, que disfrutéis. Pues ya ve Alfredo, la gente está pasando por aquí con los puñuelos, que no se los pierde, montándose entre los cachaticos, disfrutando un poco de la semana y aprovechando que hoy son más baratos. Ambientazo. En todo el mundo, pues, no se lo puede permitir. Efectivamente. Ahí está la clave. Ambientazo, sin duda. Luego volvo contigo, compañera Alba. Vamos a hacer un pequeño alto para unos anuncios ahora. Vamos a recomponernos un poco. Y a la vuelta, seguimos con más amigos, con más temas. Los compañeros de Tampo, toda Almería, para traer imágenes, reportajes y, sobre todo, voces de estas noches de agosto. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!